¡Viva! 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 Estamos aquí en la manifestación anual que se convoca al movimiento solidario junto con la Biaspora Saharau en el nivel del Estado para denunciar una vez más el acuerdo de repartito y también para denunciar todas las violaciones de estos humanos como dice el ocupante marroquí y los territorios ocupados del Sahara Occidental y para enviar también un mensaje claro a que la sociedad española está con el pueblo saharaui está con la causa saharaui, está con la independencia y la libertad del pueblo saharaui entonces aquí estamos encontrando casi miles y miles de personas gritando con una voz juntos ¡Viva! 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 Hoy como diáspora saharaui queremos denunciar aquí desde la diáspora los acuerdos tripartitos de Madrid, pero no solo denunciamos los acuerdos tripartitos de Madrid, también denunciamos la impunidad de la violación de derechos humanos que hace Marruecos contra el pueblo africano. Nosotros somos un pueblo africano más vulnerado, silenciado y Marruecos gracias a esa externalización de frantera y gracias a la Unión Europea, gracias a España, esa llave tan poderosa que ahora está siendo impune con todo ello, está avalando su ocupación y avalando el genocidio de todos los plásticos. Bueno, pues aquí estamos, uno más, intentando ver el final de este túnel tan largo que yo creo que ya empieza a adivinarse, yo creo que la esperanza día a día se hace más grande y no concedimos los que apoyamos al pueblo saharaui otra salida que no sea la de la libertad y la de la independencia. Y yo mantengo, no solamente mantengo, sino que creo que la esperanza es cada día más grande, por cómo se están desarrollando los acontecimientos, por el tesón y la fuerza que el pueblo saharaui manifiesta siempre y yo creo que porque el apoyo es creciente. No hay más que ver cómo está esto, no hay más que ver cómo es algo con lo que sentimos una obligación, porque sentimos mucha vergüenza de que haya ocurrido esto, pero al mismo tiempo yo creo que lo vivimos como una fiesta. Por cómo estáis afrontando la cuestión y por cómo se están desarrollando los acontecimientos, por la paciencia que tenéis y al mismo tiempo la fuerza que manifestáis. Así que nada, estoy encantado de estar aquí y que estoy seguro de que lo vamos a conseguir. Bueno, desde Más Madrid hemos querido participar en esta movilización porque somos un partido comprometido con la causa saharaui, con los derechos del pueblo saharaui y creemos que un país democrático como España tiene que tener una posición en el ámbito internacional que esté pegada al cumplimiento de la ley y el derecho internacional. El giro de 180 grados que ha pegado el gobierno de España con Sánchez y Álvarez a la cabeza es un giro ilegal conforme a las leyes internacionales y España es un país democrático que tiene que ser soberano. Tenemos que tener una política respecto del Sahara Occidental que sea libre de la injerencia marroquí y por tanto que esté pegada a la defensa de los derechos del pueblo saharaui. Pues nada, desde diferentes partes del Estado español, diferentes pueblos de España, venimos cada año aquí a Madrid para mostrar nuestra solidaridad incondicional e inquebrantable con el pueblo saharaui. El gobierno de España ha vendido al pueblo saharaui por la ciudadanía de todo el Estado español, todos los pueblos de España siempre van a estar al lado de la justicia, de la verdad, de la democracia y de los derechos humanos, es decir, van a estar al lado siempre del pueblo saharaui porque Marruecos representa todo lo contrario a lo que acabo de decir. Gracias.